El Espíritu Santo Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo Que se me aparece el diablo y hay hermanos que asusto me dio Y hay hermanos que asusto me dio Y el diablo decía que sí y yo le decía que no Y estuvimos jala y jala, él para un lado y para el otro yo Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamó a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Hermanos que me han cuidado, no se dejen engañar Y el diablo con león rugiente anda buscando a quien devorar No olviden que se disfraza de angelito el charlatán Clame la sangre de Cristo y verán hermanos que asusto le dan Verán hermanos que asusto le dan Y el diablo decía que sí y yo le decía que no Y estuvimos jala y jala, él para un lado y para el otro yo Ya casi pa' desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamó a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr 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 Y el pobre diablo se echó a correr